hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y pero encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y ya sabéis que uno de los caballos de batalla más importantes para la próxima generación de videoconsolas van a ser los discos duros ssd esos discos duros tan sumamente rápidos que van a hacer funcionar muy rápidamente cualquier programa ejecutar cualquier videojuego en tu videoconsola los tiempos de carga se van a disminuir muchísimo va a ser un cambio drástico pues eso está muy bien verdad aunque siempre hay algún problemilla algún defecto en esta clase de cosas en esta clase de política en esta clase de estrategia en esta clase de decisiones qué cosas negativas nos puede traer la memoria ssd que es exactamente no lo de esto del disco duro sólido y otras cosas bueno el disco duro estándar que utilizáis todos vosotros en vuestros pc y ordenadores pues el disco duro este llamado hdd bueno un disco duro estándar que está muy bien de acuerdo últimamente se está viendo se está vendiendo este disco duro ssd que lo que nos están recomendando los expertos es que como es más cara esa memoria tenga en tu ordenador dos discos duros uno disco duro sólido que va más rápido y el de toda la vida el de toda la vida que va a tener mucho más espacio para meter los videojuegos las películas la música y en el disco duro sólido meter instalar lo que son los programas que más vaya a utilizar en tu pc para que se ajusten lo más rápidamente posible de acuerdo pero no es sólo por la falta de espacio por la falta de tamaño del disco duro sólido que es más caro y por tanto va a tener menos espacio no sólo por eso sino que el disco duro sólido tiene una cosa puñetera que no lo están diciendo una vez más para que lo van a decir verdad y es que cuando tú instalas reinstalas instalas reinstalas instalas empieza a sufrir el disco duro sólido hay un momento en el que si tú estás haciéndolo funcionar a pleno rendimiento durante no sé un año dos años ese disco duro sólido pasa a ser no vamos a decir inservible no es que se rompa pero va a funcionar prácticamente como cualquier otro disco duro hdd va a perder muy rápidamente lo que es la rapidez lo que es la velocidad cuanto más instales desinstalas videojuegos más se va a ir deteriorando ese disco duro y no lo dicen esas cosas no las dicen hay que tener en cuenta que tiene una vital importancia la apuesta por este disco duro en la siguiente generación porque de hecho playstation con su playstation 5 la pillaron infraganti con lo que iba a ser su eslogan con lo que iban a presumir de ella no que era la videoconsola más rápida del mundo ya ni más potente ni no 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 esta vez la importancia era la velocidad la más rápida del mundo porque ya no van a utilizar ese eslogan pues porque xbox también va a utilizar un disco duro de esas características así que ya ni siquiera en eso puede destacar para lo que yo digo tampoco tampoco ahora están diciendo muchos desarrolladores que se nota más la diferencia en videojuegos de mundo abierto en ciertos videojuegos te puede afectar más por lo que son los tiempos de carga pero en otros videojuegos no se va a apreciar tanto la diferencia así que me parece que se está vendiendo un poco la moto con el disco duro sólido luego también muy importante nunca nos vamos a librar de los programas de espacio en nuestro en nuestra videoconsola es una lástima me da mucha lástima esto y me da rabia o sea siempre vagabundeando de una manera extraña con lo que son disco duro de 500 gigas disco duro de un tera nosotros nos pensábamos por ahora que vamos a pegar el salto a una siguiente generación pues vamos a tener un disco duro yo que sé de 5 tera alguna cosa que no que no vamos a tener problemas en cuanto a espacio en nuestra videoconsola vamos a poder instalar muchísimos videojuegos porque ya esos discos duros están mucho más baratos pues no pues no pues no dice la compañía que tú que 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 tú quieres tener ahí ningún problema no 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 ahora te vamos a meter el disco duro y otra vez va a tener problemas de espacio porque las videoconsolas están nuevas de nueva generación con el nuevo disco duro diciendo que es ultra rápido y que sólo en algunos videojuegos va a notar realmente la diferencia en espacios de carga no necesariamente en el gameplay precisamente bueno si cuando te pase una fase y pase a otra ese tiempo de carga el loading de toda la vida pues que tendríamos otra vez disco duro de 500 gigas disco duro de un tera tío los videojuegos cada vez ocupan más espacios sobre todo si van a tener resoluciones 4k es que con dos tres videojuegos acabo de llenar mi disco duro y lo que lo que he dicho como tenga que instalar desinstalar reinstalar instalar desinstalar y así hacer el proceso continuamente ese disco duro además de tener poco espacio muy pronto va a perder mucha rapidez yo lo estoy lo lo aviso advertencia aviso timo yo os lo aviso que tengáis muy claro que es lo que vais a instalar en ese disco duro lo que hubiese sido ideal es que en esta videoconsola nueva hubiesen puesto dos discos duros un disco duro para esos videojuegos que sabes que lo va a tener instalados durante toda la vida o sea esos juegos que los machaca que que de manera más continua y de manera más a su vida juega a ellos continuamente tenerlo instalado en el disco duro sólido porque sabes que no los va a desinstalar y van a seguir funcionando a pleno rendimiento y luego los otros juegos con los que quieras probar que quieres curiosear con ellos meterlo en la otra clase de disco duro y así al menos va a tener muchísimo más espacio al mismo precio ahora al mismo precio es lo que digo vamos a tener mucho menos espacio vamos a tener muchísimo menos margen de maniobra a la hora de instalar y desinstalar videojuegos es que así y encima ya sabéis que es lo que ocurre que sí que siempre siempre en lo que es la publicidad de cualquier producto siempre te van a inflar los datos porque porque cuando tú te compras una videoconsola de 500 gigas de memoria en realidad cuánto tiene llega a 400 gigas pues has tenido suerte has tenido suerte generalmente son en realidad 390 gigas 380 para poder instalar videojuegos lo mismo que en un disco duro de 1 tera que en realidad son 800 gigas 850 gigas nunca llega a lo que realmente te está están presumiendo que llega tu vídeo consola bien tenemos ese problema es que siempre ha ocurrido el problema este de vendernos una tecnología inflada siempre ha ocurrido siempre ha ocurrido con todas las videoconsolas que se han puesto al mercado siempre han sacado pecho diciendo este esto es lo que va a poder hacer mi vídeo consola bueno lo va a poder hacer a duras penas sufriendo muchísimo y muchísimo menos llegando hasta donde tú estás prometiendo eso ocurría sega lo hizo muy pronto o sea yo soy seguero a muerte pero sega esa clase de publicidad engañosa realmente así lo realizó con varias de sus videoconsolas o sea por ejemplo con la sega mega drive que te prometía que te iba a traer el salón recreativo a tu casa y que los videojuegos arcade van a funcionar igual en tu sega medio drive fue un salto maravilloso técnico de potencia de rapidez y de todo la sega mega drive pero no no se veían los videojuegos lo mismo en un salón recreativo que en tu sega mega drive o lo de la dreamcast lo del internet lo tenía un modem muy muy sencillito y los videojuegos a duras penas funcionaban hacían lo que podían era muy meritorio en aquella época tan remota poder jugar online con gente estaba muy bien pero la brincar lo que te prometía y que iba a haber 6.000 millones de personas conectadas y que iba a ir al máximo de velocidad y la partida iba a ir al máximo de potencial de algunos juegos muy meritorios como el fantasy star online o como el chuchu rocket junto a que funcionaba bastante bien pero así ha sucedido continuamente lo de inflar los datos no últimamente en las últimas generaciones lo hemos estado viendo con lo que hay equipo 360 con lo que es la playstation 3 que ya prometieron desde un principio la alta definición y tal y no se estandarizó ni muchísimo menos la inmensa mayoría de videojuegos no iban ni muchísimo menos a 1080 y muchísimos de ellos no iban ni siquiera a 720 vale y luego llegamos a esta generación cada donde ya sí que nos habían prometido que seguro 1080p 60 frames por segundo y fue mentira y fue mentira es que ni siquiera con la playstation 4 pro los videojuegos tiraban a 1080p y a 60 frames por segundo o sea una minoría fue terrible ahí hubo la única que sí que ha cumplido totalmente que me sorprendió bastante fue la equipo one x que prometió 4k nativos y toma 4k nativos es una de las pocas que lo ha cumplido pero es lo que digo generalmente lo que prometen quítale quítale bastante porque al final no va a ser así al final no va a ser así es como ahora la peregrullada la fanfarronería la bravo con nada me parezco a greeningan verdad con el diccionario de antónimo y sinónimo la tontería la chorrada no de venderte de chulearte diciendo que tu vídeo consola va a ir a 8k mira mira ya llevamos mucho tiempo en esto además de que es mentira que tu vídeo consola va a ir a 8k y me importa bueno que va a ser compatible con una pantalla 8k bueno pues vale quien tiene una pantalla 8k hoy en día el dueño del mundo quienes los los magnates más importantes empresarios que tienen miles y miles de millones de dólares pues vale a lo mejor en sus casas con suerte tengan una pantalla 8k señores hoy en día en qué porcentaje podemos andar en el 20 por ciento de los hogares 20 por ciento de 20 por ciento creo yo que tienen ahora mismo televisores a 4k incluso menos me atrevería a decir un 15 por ciento tienen televisores a 4k de resolución es tontería presumir de más resolución que eso pues bueno ya a partir de ahí pues 4k de resolución y esperemos que al menos los frames por segundo se disparen pues vale fenómeno la jugabilidad se va a ver muy bien acrecentada en ese sentido pero presumir de más potencia es que es tontería si es que me están mintiendo y además si es que no voy a percibir en ningún momento esa potencia porque no tengo pantalla no me voy a gastar miles y miles y miles de euros en una pantalla que no eso no va a pasar pero bueno así que no sé muy bien de que lo de qué es lo que van a presumir a muerte lo que son las nuevas videoconsolas lo que es el hardware nuevo seguramente de posibilidades de internet de posibilidades en la nube y esa clase de cosas que ahí tiene muchísimas ventajas equivocería equis porque es que en otros apartados es tontería presumir porque que como digo el disco duro ssd para conllevar los problemas de otra vez volvemos a ver los precios de hace 7 8 años con los discos duros normales otra vez la falta de espacio yo que queréis que os diga es que un juego hoy en día pues te ocupa fácilmente 100 gigas encima con los mal optimizados que están vosotros lo sabéis perfectamente lo malísimamente optimizados que están pues nada más que con la carga de textura y esa mierda porque te han metido 100 gigas 100 gigas entonces cuánto me va a caber en mi disco duro ssd que sí que los tiempos de carga maravilloso todo lo que tú quieras que me van a caber tres juegos tres juegos doy por hecho que el halo infinite va a ocupar mucho si sacasen un blog por dos en la play 5 o el juego que sea de la play 5 también va a ocupar a ocupar entre los 100 o incluso más gigas cuantos te van a caber en el disco duro tres va a tener que desinstalar y luego volver a instalar y luego volver a desinstalar y luego volver a instalar el disco duro sólido te va a durar lo que un chupa chua en la puerta de un colegio te va a durar muy poquito que funcione a pleno rendimiento y eso no lo están diciendo lo deberían de decir es decir ten muy claro lo que va a jugar no sé por ejemplo en el game pass en el game pass de verdad es una tontería como una catedral tener un disco duro sólido o sea es lo que digo lo ideal sería disco duro sólido para para más y luego un disco duro normal para el resto del juego y méteme en vez de un disco duro sólido de 500 gigas méteme un disco duro normal de 7 teras que es la equivalencia realmente en precio que hay prácticamente hoy en día en el mercado pues en vez de 500 gigas méteme 5 6 teras y ya tengo yo ahí para para poder meter todos los videojuegos del mundo pero no no una vez más no lo van a hacer pasar mal una vez más seguro 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 que todo seguro a poco que jugáis a playstation 5 a xbox de x a poco que juguéis seguro vaya a terminar con un disco duro externo comprado para la videoconsola seguro segurísimo vaya a terminar comprando más pronto que tarde y encima este disco duro como digo el ssd lo que va a hacer es encarecer la videoconsola con pocas gigas de espacio otra vez volvemos a las 500 gigas o a un tera y el precio pues se dispara de la videoconsola para poder presumir de algo señores es que esta vida consola para estar muy preparadas para lo que es el online pero que en cuanto a potencia bruta y en cuanto a tal que es que no vamos a observar una gran diferencia lo más evidente lo más obvio sería la velocidad de los tiempos de carga lo del disco duro y por eso yo creo que lo han querido meter de manera precipitada fijaos lo que os digo de manera precipitada querer presumir de eso con este disco duro si hombre esa es el pero es que ahora o nunca no mira no lo siento yo que si me dan a elegir es que elijo el disco duro de toda la vida con muchísimo espacio ahí para meter yo todos mis videojuegos a punta pala porque la inmensa mayoría de la gente no se tendría que comprar un un nuevo disco duro y como digo va a ocurrir va a ocurrir va a ocurrir sobre todo con los usuarios de la xbox x por lo del game pass y los de la play es que eso es que enseguida se va a llenar el disco duro a dos tres juegos que les meta se va a llenar pero bueno vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos que opináis sobre este tema que hubieseis preferido lo veis bien así vosotros instaláis desinstalar instaláis muchos juegos yo siempre toda la vida siempre vídeo consola o en pc siempre siempre he tenido problemas de espacio en el disco duro siempre así que que otra vez se vaya a recortar significativamente significativamente el espacio que si los tiempos de carga serán mucho más rápido el primer año y medio los primeros dos años luego pues amigo tampoco notarás tanto la diferencia porque ya se habrá deteriorado ese disco duro a ver qué se le va a hacer en fin vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos ya lo sabéis instan gaming videojuegos en formato digital muy baratito resenable 2 remake siempre lo pongo de ejemplo porque vale muy barato 15 euros y bueno que hay muchísimos otros videojuegos que están muy muy baratitos ya lo sabéis y las expansiones dlc siempre más baratas las puede pillar si os interesa alguna en lo que instant gaming si es que os interesa ya que son cosas en formato digital y luego tenemos lo de las suscripciones las suscripciones también las podéis pillar en instant gaming baratitas bastante más baratas que el precio oficial así que lo recomiendo y luego tenemos lo que amazon que estoy recomendando siempre equipos one o equipos one x la que sea y ya desde ahí si queréis podéis hacer la compra que creáis desde amazon muchísimas gracias a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos y que no todo es miel en lo que el disco duro ssd que lo tengáis completamente claro y que tengáis muy claro lo que vaya a jugar porque es lo que os digo cada vez que instaleis desinstaléis ese disco duro va a sufrir un poquito va a sufrir un poquito hasta que llegue un punto en un punto de no retorno en el que se va a poner en plan y se va a convertir prácticamente en un disco duro normal solo que con muchísimo menos espacio así que que eso a ver si lo dicen las grandes compañías o a ver si la prensa informa realmente bien de lo que va a ocurrir con estos discos duros que lo paséis muy bien con los videojuegos no todo el paraíso ni toda una utopía con estos discos duros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos pero otro 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 ¿Posenta? ¡Ahhh!